Hola amigos, soy Yandy Pindipi y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy, como ahora, todos los jueves, es decir, martes y jueves, estaré con ustedes trayéndoles las noticias de la farándula, calientico del día para ustedes. La modelo colombiana Marcia Jones, que vive en Estados Unidos, apareció ahora, hace unos días, anunciando su embarazo. Tiene 7 meses de embarazo y hace 6 meses terminó con su ex Gustavo. Entonces la gente está ahí con la polémica que de quién es el hijo, que es una traicionera, que ella lo mandó cacho, que esto, que lo otro. Nadie sabe la verdad, nadie sabe la verdad. Ni mucho menos ella ha salido diciendo, mira, el padre de mi hijo está, nadie lo sabe. Para mí, mi opinión es que, bueno, ella decidió tener su hijo sola y este hijo es Gustavo. Para mí, esa es la verdad verdadera. Hasta que ella no salga diciendo lo contrario, para mí es esto. Entonces, bueno, ella está muy feliz, ella se ve muy bonita con su barriga, con su cosa, pero bueno, nos tiene así como... nadie sabe, pues, nadie sabe la verdad. Ya nos iremos enterando quién es el padre de este hijo que ella espera. A la que hemos visto muy acaramelada, muy encariñada, con un niñito, es a Jennifer López, quien la hemos visto en las redes sociales con el cantante Drake, que no saben quién es, es este que está por aquí. Y, bueno, sí, la hemos visto muy acaramelada. Al parecer, este es el bombazo del 2017, que esta es la nueva parejita del año. Bueno, aquí también podríamos ver una foto que fue tomada en el mismo año, cuando ya Jennifer López tenía más o menos edad, y ya estaba haciendo su carrera, y tenía cinco divorcios, ocho matrimonios, cinco hijos, y este pobre niño estaba empezando a vivir. Entonces, imagínense la diferencia de edad. Sin duda alguna, a Jennifer López lo que le gusta es comer carne fresca, señores, fresquecita. En cuestiones de la música también vimos, un poco perdida, para no decir, un poco bastante perdida, a la cantante Mariah Carey, quien estuvo en el Times Square en New York cantando para el fin de año. Y, bueno, hubo un problema con la cuestión del ingeniero de sonido, no sé qué fue lo que pasó, pero ella no se sabía ni la canción, ni nada. Ella estaba así, toda perdida, se quedó fly. O sea, no sabía qué hacer, pero me imagino que ella diría, bueno, en caso de emergencia finge demencia y actúa normal. Entonces ella dijo, bueno, menos mal me traje este vestido transparente, que aquí la gente no me está viendo, que si estoy cantando o no, lo que me están viendo es la pierna y todo lo que se me ve, con esta vaina que no me cubre nada. Bueno, por lo menos fue inteligente. Muy bien, te quedo esa Mariah Carey. Ok, por otra parte también vimos a la ex esposa, la más recién ex esposa de Marc Anthony, Joan de Lima, quien estaba en República Dominicana en un concierto tranquilita con su ex marido, el Coco Sousa. Y bueno, ellos estaban así perfectos, se ven hasta enamorados y lo de Marc Anthony y ella acaba de pasar. Más bien ellos, en las noticias que les comenté antes, ellos estaban como que hay un momento muy triste, muy delicado, muy esto, muy aquello, necesitamos tiempos dolorosos. Y ya ella no ha pasado ni un mes y está con el ex marido de ella. Y es sorprendente, yo pensé que la razón de la separación de ellos era el beso de Marc Anthony con la ex esposa, pero al parecer es que donde hubo fuego, cenicitas quedan y yo pienso que la Joan de Lima todavía tiene su corazoncito por el Coco Sousa. No sé, ya el tiempo nos dará la razón de esto. Para terminar, la noticia más esperada del día es que si Chino y Nacho se separan, que se abodean, que andan en pelea, que ya no van a estar más juntos, que la agrupación se separa. Mentira señores, esto no es verdad. La gente es muy amarillista, inventan cosas y no leen, no leen la información que está. Resulta que en las redes sociales apareció la noticia de que hay que se separan porque resulta que, y lo confirma un comentario que hizo Nacho en el Instagram de Chino. Y no fue así. Toda la cosa, de verdad, que la pusieron de otra manera. Y no es así. Pueden ir a las redes sociales de los artistas porque son redes sociales que están abiertas al público porque ellos viven de eso. Entonces, bueno, pueden ver y pueden realmente comprobar la noticia. Ya me metí y por aquí les pongo la conversación. Esto fue una foto que posteó Chino en su Instagram. Y bueno, la gente estaba hablando. Era una saco de perrerina que él donó a una fundación de perros abandonados y esto y aquello. Ok, muy chévere. Y Nacho le comenta cómo que le responde porque él le hace este comentario, ¿verdad? De su foto. Y simplemente Nacho responde esto. Pues la gente está diciendo que Nacho le había dicho que era no sé qué, que era mejor no hacer publicidad, que era lo que le estaba haciendo la publicidad a eso, no sé cuánto y no sé cuánto. Y realmente no es esto. Así que, señores y señoras, no se separa la agrupación. Esas son puras mentiras. Así que no se preocupen que la agrupación continúa y no se separan. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Yo espero les haya gustado este video. No olvides, también puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Aquí abajo puedes suscribirte y si te gustó este video, dale like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!